La Universidad de Magallanes y la Embajada de Polonia en Chile invitan a toda la comunidad magallánica al recital de piano de Lukasz Kwiatkowski, integrante de la Academia de Música de Lodz, Polonia. Las partituras de Chopin, Busoni, Bach y otros grandes compositores serán interpretadas por este joven pianista este viernes 27 de abril a partir de las 19.30 horas en el auditorio Ernesto Libasic de la Facultad de Ingeniería. Están todos invitados.